Danzantes de tijeras, pero mujeres. Tradicionalmente hemos crecido viendo a estos danzantes varones, ¿no? Y las mujeres no bailaban realmente, pero ahora hay toda una nueva generación que está danzando, ¿no? Esto que además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que vamos a disfrutar a estas señoras bailando. Podría ser la danza más difícil del mundo. Un ritual de conexión que le rinde homenaje a los apus. Alzón del violín y el arpa y con vestimentas multicolor y las características tijeras de metal. Soy Perlita de Santa Rosa y de Chipao, del departamento de Ayacucho. Soy Guerrera de Coracora, del departamento de Ayacucho. Soy Asirizonjo, del departamento de Ayacucho. Soy Jantúbete de Chilcayoc, del departamento de Ayacucho. Soy Zapanduro de Chumbi. Hoy en Reporte Semanal, las warmidanzas de Ayacucho. Mujeres danzantes de tijeras que se han enfrentado estereotipos por dedicarse a este baile, mayormente reinado por los hombres. Conócelas en este informe. Perlita de Santa Rosa de Chipao. Tiene 46 años y desde los 11 se dedica a esta histórica danza. Pertenece a la primera generación de warmidanzas que en quechua significa mujer danzante. En los años 90, 80, no existían mujeres danzantes en Ayacucho. El rechazo fue bastante, bastante. Yo lo padecí, yo era muy niña. ¿Y cómo así te inspiraste para empezar a bailar esta danza? Bueno, la persona que me inspiró para yo bailar esta danza o que me inspiró el amor a esta danza fue mi padre, Virgilio López Palomino. Yo no conocía esta hermosa danza. Pero yo sí escuchaba a mi papá que ponía su tocadisco, los antihuitos, y se ponía en una botellita su tocadisco, un tenedor con un cuchito y tocaba, porque él quería ser arpista, pero también quería ser danzante. Yo le dije a mi papá, papá, yo quiero ser danzante, le dije. Y como mi papá ama esta danza, me dijo ya, y me enseñó el maestro Bolucha de Puccio, fue mi primer maestro. A la edad de los 16 años viajo a Andamarca, al pueblo de Andamarca, Ayacucho, a bailar a la fiesta de agua. Y allí tenía que salir a acompañarle a un danzante varón. Y el danzante varón no quiso que yo salga a bailar. Él simplemente dijo, yo no bailo con mujeres. Pero ya en la actualidad, hace unos cuatro años, cumplí mi gran sueño de bailar en Andamarca, gracias al maestro Gechelle de Andamarca. Surgió en el siglo XVI en la región de la cultura chanca, al sur del Perú. Hoy, ubicado en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. La Unesco la ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta danza le rinde tributo a los dioses andinos. Recordemos que la danza de tijeras está desde la época preincaica, desde la cultura chanca, incluso antes. Entonces no podemos estar comparándolo con la religión católica, porque son dos costumbres diferentes, que hoy en día hay sincretismo, es otra cosa. Antiguamente los danzantes solían cubrirse el rostro por el tema del miedo. En ese entonces, cuando la colonia española llega acá a América, era prohibido bailar la danza de las tijeras. Entonces los maestros en ese entonces tenían ese temor que lo reconozcan y sean ejecutados. Entonces era por ello que el danzante se cubría el rostro. Cada vestimenta tiene detalles distintos y puede llegar a pesar más de 10 kilos. En cuanto al vestuario de la danza de las tijeras, el vestuario no tiene género. Tienes puesta una montera, ¿cierto? ¿Qué significado tiene en tu vestuario? La montera representa al cóndor, ¿no? Al cóndor. Esta es la pechera, la blonda, que representa al aire, el tapabala, el pantalón, igual también que representa el aire, los flequillos que significan la lluvia. Es que todos los vestuarios son muy individuales. Al fin de cuentas, digamos que tenemos una estructura en la que trabajamos y podemos modificar según nuestras propias características, ¿no? Porque nuestro vestuario, por ejemplo, nosotros lo bautizamos también, no lo entregamos a nuestro apu. Entonces es muy personal. No es que se hacen vestuarios al por montón ni cualquiera puede tener uno, ¿no? Entonces al hacerlo, también a veces nosotros mismos bordamos, le ponemos cosas que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos llaman, sí o sí siempre con características de la naturaleza. Palomita, muéstrame cómo es que utilizas las tijeras en tu danza. O sea, no son tijeras que estén cerradas y no están abiertas para que haga más ruido, ¿no? Sí, sí, no. No son unas tijeras comunes que cortan, sino son dos cintas de metal donde una es hembra y la otra es macho. Y la ponemos una encima de otra de esta manera para poder tocar, ¿no? Son danzantes por herencia familiar y han combatido los prejuicios de ser mujeres dedicadas a esta danza milenaria. Hoy en día hay bastante aceptación, los compañeros somos unos solos. Hay bastante compañerismo, nos apoyamos entre todos y eso es muy importante para las nuevas generaciones que también van viniendo, ¿no? Ida Celeste tiene ocho años y Suella es grande. ¿Qué es la parte que más te gusta? ¿Te gusta el vestuario, te gusta la música o te gusta todo cuando bailas? Me gusta la pan pensayo. Pan pensayo es como te tiras así para hacer volteretas así. ¿Y tú de grande quieres seguir bailando y quieres continuar con la danza? Sí. ¿Y cuál es uno de tus sueños? Uno de los sueños quiero que sea una más gran danzante de chumpi. Ida Celeste pertenece a la nueva generación de las Warmi Danzah y así como ella, hay más niñas que desde muy pequeñas conectan con la naturaleza y la espiritualidad que representa esta danza mágica y milenaria.